¡Hola mis amigos! ¡Hola Mr. Nick! ¡Hola Nimibeck! Hola gente, ¿cómo va? Hoy los 5 mayores escándalos entre miembros de un mismo plantel, al fin contado como la gente. 5 brutos escándalos. ¡Comenzamos! El fútbol boliviano durante la última década ha tenido personajes muy característicos, que han protagonizado más de un incidente bochornoso. La mayoría de los personajes tienen más de un escándalo mediático dentro de sus hojas de vida. Son muchísimas las peleas que sucedieron en nuestro fútbol en las últimas décadas. La mayoría de estas peleas se inician en la cancha en contra de algún rival por alguna jugada fuerte o algún entredicho, provocando desenlaces vergonzosos, con la prensa mediática metida en medio y uno que otro juicio en tribunales. Pero son contadas las peleas entre miembros de un mismo club. Hoy repasaremos 5 hechos bochornosos entre jugadores y técnicos del mismo plantel, que terminaron en escándalo y puñetadura. Anónimo y del pueblo, si me dices, no trabajas. Warnes, Santa Cruz. Apertura 2018. Sportboy 0, Nacional Potosí 0. Minuto 34 de la primera parte y el argentino Malvestiti, técnico de Nacional Potosí, decide realizar un cambio temprano. Isaías Duy, ingresado en el lugar del brasileño Tiago Dos Santos, quien inmediatamente después de abandonar el campo, agrede a su propio técnico. Racismo y xenofobia fueron los alegatos del jugador, quien días después sería desafectado del plantel potosino. El partido ese día terminaría 4 a 0 a favor del Toro Guarmenio. Seguramente el presidente va a hablar conmigo, va a hablar con él. Y yo estoy abierto a todo. Sé que soy una buena persona o soy un buen jugador. Fue una historia tan linda. Fue una triste despedida. Ya me estoy despedida de Nacional. Número 4 También en 2018, Bilzerman recibía a San José. Álvaro Peña era el DT de Bilzerman, pero había sido expulsado y dirigía a su ayudante de campo. Un conocido del fútbol boliviano, ex jugador de varios clubes nacionales importantes, Tiago Leitao. A los 62 minutos del partido... Peña desde las gradas decide cambiar al ex jugador de Boca e ídolo de Bilzerman, José Luis El Pochi Chávez. El mismo reprocha el cambio al brasileño, quien estaba en el banco de suplentes. Este se le pone enfrente, desatando un verdadero papelón en el estadio municipal de Sacaba. Finalizado el escándalo, Tiago Leitao iba a ser separado del club aviador. Para amarnos y casarnos juntos, que caminos nos trajeron, para amarnos y casarnos juntos. Aguascar a ser a los niños, ser el padre dichoso. Uno de los incidentes entre Tiago Leitao y Fochi Chávez el pasado día jueves en el partido de Bilzerman en el estadio municipal de Sacaba. El directorio del equipo Cochabambino decidió separar y acabar con el contrato con el asistente técnico brasileño. Y al que no le gusta, que se joda. Julio César Valdivieso fue campeón nacional con Aurora en 2009, siendo capitán y técnico de ese plantel. Ese fue el último año que pisó la cancha como jugador, pero continuaría vinculado al fútbol como director técnico. Ese mismo año se convirtió en noticia mundial. El 19 de julio ingresaba a la cancha Mauricio Valdivieso, hijo del emperador, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar en la primera división a nivel mundial y además de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano a la edad de 12 años. Un absurdo. 2013, final del partido, Aurora 2, Nacional Potosí 4 en el Félix Capriles. Antes de entrar a Camerinos, el Chuflay le pega una patada a su hijo de 16 años. Hecho que haría que después renunciara a su cargo y desatara un escándalo mediático. Festín para la prensa con derechos del menor metidos en medio. Aurora perdido de local frente a Nacional Potosí 4 contra 2. Valdivieso renunció y se produjo un incidente en el entrepunto. Aparentemente Julio César Valdivieso le dio una patada a su propio hijo. ¿Qué cosa? Acercamiento. Más cerca, más cerca, más cerca, maldita sea. ¿Cómo pueden maltratar su cuerpo así? Es horrendo. Alguien le viene a pegar un manotazo al micrófono y yo le pego un sopapo. Mi padre me ha dado huasca con cadenas. Mi padre me ha dado huasca con cadenas. ¿Por qué me ha pillado chupu en cama ajena? ¿Por qué me ha pillado chupu en cama ajena? Cuidado, tenga mucho cuidado. Número 2 César Farías Reconocido técnico sudamericano, director técnico de la selección de su país, la vino tinto venezolana, el Xolos de Tijuana de México, Cerro Porteño en Paraguay, entre otros. En 2016 llega a Bolivia y asume el cargo como DT del Club 10 Strong. Un buen director técnico, pero también conocido por sus numerosos escándalos extrafutbolísticos en todo un lugar al que fue. Tras sus buenas campañas con el Tigre, el 2018 es elegido para dirigir la selección boliviana de manera interina, paralelamente a su función frente a la del Club Paseño. ¿Qué demás? Sí, sí, hijo. En 2018, al final de un caliente clásico paseño, el experimentado Ronald Raldes discute con un joven pero problemático Henry Bacco. Lo cual deriva en un Rommel Quiñones encima del arquero suplente del Tigre Peñarrieta. Cabe destacar que Quiñones era arquero del Bolívar y regular convocado de la Verde Nacional. El polémico técnico venezolano ingresó al campo de juego y agredió al arquero celeste. A partir de ese hecho se armó un circo mediático, con Quiñones lesionado y un sinfín de comentarios. Replochable hecho. A lo largo del partido entre Bolívar y Blooming se manejaron varias versiones, casi en su totalidad rumores, de un enfrentamiento entre Vladimir Soria y Rudy Cardoso. Este hecho ocupa nuestro primer lugar por las consecuencias causadas y la magnitud de la agresión. Vladimir Soria era el segundo al mando en el plantel del técnico vasco Javier Azcargorta, quien en el 2015 dirigía al Bolívar. Los años gloriosos de Rudy Cardoso en el celeste ya habían pasado, pero seguía siendo un hombre regular en la plantilla. Durante la previa de un partido en Oruro contra San José, el jugador tariqueño habría iniciado una broma que no cayó bien al ex mundialista del 94. Tras dimes y diretes, el saldo fue Vladimir Soria con la nariz fracturada, operación tremendo escándalo, con acusaciones de acoso familiar e insultos a la mujer de uno contra la hija del otro, en fin, un quilombo. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta, maldita sucia antes de mí, tú no eras nada. Hablé para su hija, para su mujer, para su familia, yo nunca había hablado para él. Él ya se quiere lavar las manos. ¿Y cómo se lavan las manos? Las manos se lavan así, 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 no, no. Yo estaba entrando al camarín y sentí un empujón por la espalda y me di la vuelta y recibí golpes, quise reaccionar para defenderme, pero trastabillé en mi mochila, porque estaba yo con una mochila y en medio que me caí y ahí sentí un golpe muy, muy fuerte en la cara. Yo debí reaccionar así, me arrepiento, pero en ningún momento yo lo descuidé o le di un puñete por atrás, sí lo empujé, sí, sí lo empujé. Un montón de aburrida matemática después. Toda regla tiene su excepción. En este caso, la tremenda pelea con lesiones graves terminó en un abrazo sincero. Ambos continuaron en el club y lograron ganar el clausura 2013. Si bien es hasta gracioso repasar estos hechos vergonzosos, la violencia dentro de las canchas de fútbol debe ser algo inaudito. Definitivamente, son hechos que opacan al fútbol nacional y no deben replicarse de ninguna manera. Si crees que hay alguna otra pelea entre miembros del mismo plantel que debería estar en un siguiente video, comenta y compára. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Estas fueron las cinco mejores peleas entre miembros de un mismo plantel en el fútbol boliviano, al fin contado como la gente. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Gracias, chao.